Amigos, bienvenidos a USA en Español. Les tengo información muy importante el día de hoy. Estados en el país están tomando algunas decisiones importantes con respecto a la vacunación de las personas contra el coronavirus. Quédense hasta el final del video para que reconozcan. Hay un estado en específico que ha ordenado la suspensión de la aplicación de la vacuna de una compañía específica, también de un determinado lote para que no siga siendo administrado a la gente. Recuerden suscribirse, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan estos videos para que todos podamos obtener la información. Pues comenzamos y les cuento que los funcionarios de salud pública del estado de California le están diciendo a los proveedores médicos de todo el estado que no administren la dosis de un lote de vacunas contra el coronavirus de la empresa o el laboratorio llamado Moderna, mientras investigan posibles reacciones alérgicas que han sido consideradas graves la semana pasada en varias personas que recibieron inyecciones en una clínica de vacunación comunitaria. Al parecer hay un lote de estas vacunas que tiene un poco preocupado a las autoridades del estado de California, específicamente a las autoridades de salud, porque ellos han dicho que algunas personas que fueron vacunadas con vacunas de este lote específico han demostrado algunas reacciones que ellos consideran bastante considerables. Se distribuyeron más de 330 mil dosis del lote a 287 proveedores en todo el estado del día 5 al día 12 de enero. Es posible que ya se hayan administrado decenas de miles de dosis, pero se desconoce la cantidad de dosis no utilizadas. Así lo dijo el señor Darrell N. G., portavoz del Departamento de Salud Pública del estado de California. Y yo creo que esto lo están haciendo las autoridades simplemente como una medida de precaución. Realmente la noticia y las personas, por supuesto, lamentable que han tenido estas reacciones alérgicas, no pasan de 10 personas. Es realmente una cantidad bastante pequeña, pero ha alertado indiscutiblemente a las autoridades de este estado. El Departamento de Salud de California dijo el domingo que menos de 10 personas en una clínica de San Diego que recibieron inyecciones del COVID-19 desde el lote requirieron atención médica en un lapso de 24 horas. El estado dijo que no tenía conocimiento de nadie en ninguno de los otros 286 sitios que tuviera reacciones alérgicas similares después de recibir la vacuna de ese mismo lote. Y es que el problema esta aparece y la preocupación que existe en California es de un lote de vacunas específico. No estamos hablando de la vacuna en general de la compañía moderna, sino estamos hablando de un lote específico que tiene preocupado a las autoridades de California y por eso han decidido tratar de suspender la aplicación de estas vacunas de ese lote. Por precaución extrema y reconociendo también el suministro extremadamente limitado de vacunas en el país, recomendamos que los proveedores utilicen otro inventario de vacunas disponible. Así lo dijo en un comunicado la doctora Erika Pan, quien es epidemióloga estatal en el estado de California. Como les dije anteriormente, como medida de precaución extrema, simplemente están diciendo vamos a suspenderla mientras mejor estudiamos la situación para que ustedes puedan luego poder seguir aplicándolas. Continúen aplicando lotes distintos, continúen aplicando de las otras empresas también, pero este lote en particular vamos a suspenderlo como medida de precaución antes de seguir aplicándolo. La empresa moderna le dijo a CNN, un importante medio la compañía está cooperando plenamente con el Departamento de Salud Pública de California en la investigación de estos eventos adversos informados. De acuerdo con la declaración del Departamento de Salud de California, en este momento la empresa moderna no tiene conocimiento de eventos adversos comparables de otros centros de vacunación que pueden haber administrado vacunas de este mismo lote específico. Pero fíjense lo que dice el doctor Paul Offit, quien es director del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital de Niños de Filadelfia. Él dijo históricamente no existen los lotes de vacunas defectuosos. También dijo la administración de drogas y alimentos de Estados Unidos es generalmente tan buena para asegurarse de que no haya variación de un lote a otro que no tenga un problema con los llamados lotes calientes. Él dice que él no crea que es un problema del lote específico. Él dice que generalmente la administración de drogas y medicamentos de los Estados Unidos es bastante buena para controlar esta situación, pero de todos modos las autoridades de California han dicho vamos a parar mientras estudiamos los casos. Los funcionarios de California reconocieron que el riesgo de una reacción adversa grave a la vacuna es bastante pequeño y señalaron que si bien existen menos datos para la vacuna moderna, sólo aproximadamente uno de cada 100 mil personas experimentan anifalaxia con la vacuna similar de Pfizer. Esto es lo que han dicho los funcionarios del Departamento de Salud de California. También los funcionarios dijeron que una investigación de los CDC, la administración de drogas y alimentos de los Estados Unidos moderna y el Estado se encuentran en curso en este momento para tratar de encontrar respuestas a estos casos. No estamos diciendo que los tire a la basura, no estamos diciendo que nunca los aplique. Así lo dijo el representante del Departamento de Salud a esta empresa, a este medio de comunicación muy importante el día lunes y señaló también que el Estado espera tener una actualización esta misma semana acerca de cómo va esta situación en el Estado de California. Información importante con respecto a la aplicación de las vacunas contra el coronavirus. Por supuesto vamos a traerles a ustedes toda la información en cuanto ocurra. Recuerden suscribirse, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan estos videos para que todos podamos obtener la información. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.